A la lina y nena a los lados, le lo la 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 A la lina y nena a los lados, le lo la 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 Lo bueno de mi es que tengo sabor Lo bueno de mi es que soy un bebé Yo tengo la controversia de los cueros de este grupo Pongo a usar el timbero con la conga y el bombón Lo bueno de mi es que tengo sabor Lo bueno de mi es que soy un bebé A la lina y nena a los lados, le lo la 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 A la lina y nena a los lados, le lo la 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 Lo bueno de mi es que tengo sabor Lo bueno de mi es que soy un bebé Yo tengo la controversia de los cueros de este grupo Pongo a usar el timbero con la conga y el bombón Lo bueno de mi es que tengo sabor Lo bueno de mi es que soy un bebé Para los pollos modernos la salsa moderna le estoy dejando Para los pollitos que son modernos la salsa moderna yo voy dejando Para los pollos modernos la salsa moderna le estoy dejando Para los pollitos que son modernos la salsa moderna le estoy dejando Para los pollos modernos la salsa moderna le estoy dejando La salsa moderna le estoy dando Para los pollos modernos Que la marca, la marca, la marca es chévere Camina como chévere, mató a su padre Para los pollos modernos Que la marca le estoy dando Y estoy repartiendo saquita rica Para los pollos que son modernos Para los pollos modernos La salsa moderna le estoy dando Todito, todito, todito lo que sea moderno La salsa moderna le estoy gozando Para los pollos modernos La salsa moderna le estoy dando La marca, la marca, la marca es chévere Camina como chévere, mató a su padre Para los pollos modernos La salsa moderna le estoy dando Lo bueno de mí Es que tengo sabor Lo bueno de mí Es que soy un bebé